La Casa de los Hermanos Cerdán Alatriste es el lugar donde se considera dio inicio el movimiento de la Revolución Mexicana. La fachada y el interior del inmueble guardan los disparos de bala realizados por policías y tropas federales a los hermanos que se encontraban dentro, culminando con sus muertes el 18 de noviembre de 1910. La Casa de los Hermanos Cerdán, hoy Museo Regional de la Revolución Mexicana, tiene como propósito resguardar la memoria histórica del país, y es uno de los espacios museográficos más emblemáticos de la ciudad de Puebla. El recinto cultural fue reinaugurado el 18 de noviembre de 2010, en el marco del centenario de la Revolución Mexicana. Actualmente, cuenta con 24 salas divididas en dos plantas donde se exponen los inicios del partido antirreeleccionista y el estallido prematuro de la Revolución Mexicana, así como la reconstrucción de la casa con muebles y objetos de la época, entre otros. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal, Notimex.